El mismo código de silencio Ya está bueno la bradera Va a tener que ponerte en la boca una mamadera Elisistia en Yamalanza en Japanese Ponte la boca un embudo, este es mudo Trataron de matarme a mi, trataron de darme aquí De ese ataque sobreviví Y ahora muchos me preguntan si va a morir Pero de mi boca amenazas no va a morir Solo en silencio en la calle lo va a dormir La envidia fue lo que te hizo hacer huevazón Le cayeron al Batman sin ninguna compasión No demandan dos disculpas por televisión Un real Batman nunca pide perdón Seré tu fantasma y ya mismo el negrón Me voy a aparecer en cualquier ocasión Los nervios darán que te suma la presión Y tu cabeza explotará de tanto peón Cuidado que te suicidas Con un tiro y las piezas He habido como tabarriendo en la corda que te mata tu propia sombra La vida es tranquila cuando no se corta bien Solo hablarán lo de mil ideas Toma Raikul Chilin pero nada también No hay hora santa, ni cuándo, ni quién No me confondo ni es tu mismo frame ¡Gana de dormir! Y de ese ataque sobreviví Y ahora muchos me preguntan, así va a morir No de mi boca esas amenazas, no va a morir Solo en silencio en la calle lo va a dormir No vivirá tranquilo nunca pensando en mí Todos los días sentirás que están detrás de ti Y los fantasmas y los zombies te van a morir Pues tu mente y tu esquina te va a destruir Cuidado que te suicidas Como un tiro en la sien Cuidado que mis chatas te ven Y mañana te tienen de re La vida es tranquila Cuando más se cuantan bien Te viste, portaste bien Aquí nadie está bien Esto va a ser sabotaje Lo que cumple y trae Aquí le encampaje Que soy arrojo el batazabae Aquí está el peal, pasaje En el cementerio que te guarden En el garaje Tú nunca has tenido coraje Conmigo no te faje En el arbitraje Porque te relaje Hasta que el pecho te rae Y tu cuerpo lo arrastra Mil horas por kilometraje Ustedes nunca han vivido un drama Ya sabió que está hospitalizada en una cama Ustedes solo están por el dinero y la fama Pero la cagaron, estoy peren a Osama Estoy pa' meter una cara Y salí en primera plana Y fue el primer avión pa' Tijuana Y paseé en La Habana Y llegué a Miami a Copacabana Allá me van a encontrar Sumando una paca de marihuana Y ese ataque solo viví Y ahora muchos me preguntan si va a morir Lo que mi boca se me lanzan No va a morir Sobre el silencio o el atán Yo lo voy a dormir ¡Bum! La envidia fue lo que dijo Hace el revasón Le cayeron la patrón y sin ninguna compasión No te mandan tu disculpa por televisión Un big fan, Mario, Gabriel, Perón Seré tu fantasma y al mismo lecón Me voy a aparecer en cualquier ocasión Los nervios darán que te suba la presión Y tu cabeza explotará de gran pompeón A mí no me estén llamando ni preguntando Y que ahí porque él manda a respirar Nomás tiene derecho a respirar y a caminar Entonces le damos a Dios Tú sabes cómo A ti quiere venir a recoger tu show Pues venir a recoger tu show Tú sabes Lo que no ha habido Que lo aumentaste y sacó El mismo código de silencio Yo no puedo evitar una de ellas Yo nunca Yo nunca asesinaba Yo nunca La OPE yo no sé De la calle Ha 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 ha